Lunes 5 de agosto de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Rafael Ollarte, constitucionalista. El segundo enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa. Las consecuencias políticas para él de presentarse ante la justicia ¿Podrá ser candidato o vicepresidente o asambleísta en el 2021? ¿En cuánto tiempo prescriben los delitos de los que la fiscalía le formulará cargos? Vamos a analizarlo. Además, nos acompañará Vicente Tallano, asambleísta PSC, Madera de Guerrero por Guayas. La iniciativa de más seguridad ciudadana no solo exige un convenio con el gobierno, sino reformas penales. ¿Las facilitará Alianza País cuando sus legisladores han aplicado durante una década una legislación blanda, contraria al enjuiciamiento propuesto por el PSC, al que llama populismo penal? También estará con nosotros el mayor en servicio pasivo Fidel Araujo, perseguido político del 30S. Hallazgo de la Fiscalía General de 12.000 correos electrónicos que prueban la manipulación de la justicia desde Carón de Let. El caso Araujo y sus fallos cambiantes están entre los 23 procesos judiciales relacionados con el 30S a los que se le metió la mano. El desesperado reclamo de la huelga de hambre de los maestros jubilados trajo del gobierno una propuesta inaceptable. Escuchemos a Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados. Al mismo tiempo que estábamos elaborando este documento, que para nosotros ya era final, el señor Sebastián Roldán hacía un pronunciamiento indicando que iba a recurrir a la ciudadanía para un aporte. Ya nos puso inquietos. En el transcurso del día, en las horas, al atardecer, los señores asambleístas se nos acercaron y nos dijeron, no les apoyamos a ustedes, señores jubilados, pero no contarán con nosotros en la aprobación de la ley económica urgente porque ahí consta el aporte de 13 o 12 dólares que serán grabados en el décimo tercer sueldo. Realmente, esta es una propuesta, perdone, vil. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días. Buen día a todos. El rechazo ciudadano fue masivo porque se vio muy mal que la propuesta se monte al ANCA de un proyecto económico urgente de reforma tributaria acordado con el Fondo Monetario. Además, el contexto de la propuesta es peor. En la burla de Correa a la generosidad del pueblo ecuatoriano, cuando aumentó el IVA, creó un impuesto transitorio al patrimonio y arranchó parte del sueldo de los trabajadores por la tragedia del terremoto de Malaví, para que buena parte se trague el despilfarro clientelar y el robo de la revolución ciudadana. La ciudadanía está intoxicada de una denunciología del gobierno para ganar popularidad, pero que no se ha judicializado en sancionar a los corruptos y recuperar los robados, tal cual ordenó la consulta popular 2018. Pues el respeto a la división de poderes se ha convertido en coartada para dejar intocada la metida de mano en la justicia. Tampoco se ha concretado la cirugía mayor contra la corrupción, pues la Comisión Internacional Anti-Impunidad, con expertos de Naciones Unidas, está mutilada de fortalecer a Fiscalía y Justicia, a las que el crimen organizado no les saca la mano. Mientras esto se incumpla, y además no se reduzca la masa salarial del sector público, ni se disminuya compras públicas, tajada clientelar de Alianza País, esa propuesta es inaceptable. Y cualquier propuesta de alza de impuestos solo podrá pasar si es apoyada en la Asamblea por aquellos que quieren la mesa servida.